¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y hoy vengo con un vídeo que me hace muchísima ilusión Hoy vamos a ver los mejores momentos del partido que se jugó contra el cáncer Que se organizó en Zaragoza a manos de Básquetes Vida y muchos otros colaboradores Había un montón de caras conocidas, veréis a Papi Gaby, a Bitu, a Sergi Ram, a Tiga Un montón de gente, ¿vale? Cantantes, actores, poco de todo Es la segunda edición ya que juego y dije, esta vez hay que hacer vídeo de esto Así que vamos a reaccionar un poquito a los highlights, ¿vale? Eso sí, antes de irte, si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like Y ahora sí, vamos con el vídeo ¡Mentira! Pero en Teruel No entendí mucho la broma ¡Vamooos! Estaba tímido, estaba tímido, ¿eh? ¡Qué pringado, estaba tímido! Era un partido especial para mí, ¿eh? Ha sido un año donde han pasado cosas que me han dado muy de cerca con este tema Y para mí era muy importante, más que nunca Así que espero que os encante el vídeo y que disfrutáis del evento, de verdad os lo digo ¡Seguro Ram! ¡Vámonos, mi niño! Mi chaval Mi partner Premio Eslan Mejor baile del año Y aparte también youtuber ¡Es divertidísimo! ¡Eres el único! ¡El gran papi Gaby! ¡Let's go papi Gaby! Bravo, bravo, bravo El animal, el pantalón un poco largo Le va, ¿eh? Una pescadiña Esto estaba hablado ¡Vitu! ¡Vitu! Eh, shooter Espectacular Otro año más Otro año más cumpliendo ¡Vitu! Ya lo veréis ahora En resumen, estábamos ¡Seguro Ram y yo en un equipo! Eh, con otros youtubers Con, con políticos Eh, con el Chojin Papi Gaby en el salto, ¿eh? ¡Seguro Ram se siente en el suelo! ¡Gana Gaby! Iba en otro equipo y la gente lo celebró Atiga, de tres El primero, ¡pam! Mi compi de timeout ¡Ah! ¿Qué os esperabais? ¡Ah! ¿Qué os esperabais? Tresco Fallo Fallo de Tresco Marky ¡Ah, hombre! Me he dejado a Marky Me hace gracia porque es como si estuviera haciendo el pelotas Pero en un vídeo donde salgo yo Gaby de tres Y se va como Gary Se va como Gary porque sabe ya lo que va a pasar ¡Uh! 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 El Chojin ¡Dos! Chojin, espectacular, ¿eh? Eh, estuvo muy bien Ojo que lucho por el MVP Mira esta, mira esta Bravo, Tresco Bravo, Tresco Bravo, Tresco Tanto reírte de Westbrook y no eres capaz de meter en una putísima bandeja Bravo, crack Bravo, crack Segi Ram Uno por uno contra Papi Gaby Tresco Asistencia ¡Uh! ¡Uh! Otra más Otra más Sumando estadísticas Repartiendo Repartiendo Para Segi Ram ¿Cómo la muevo? ¡Uh! Ahora sí Ahora ya me la puedo fumar ¡Bam! Primer triple Flop De Tres ¡Uh! A tablero a una pierna Venga, cucu Venga Flop Máximo 2 del partido 21 puntos Ahora después veremos estadísticas Al final del partido Vemos estadísticas que hay Vitu De Tres Se lo devuelve ¡Bum! ¡Uh! Es que Vitu La gente no lo sabe La gente como Vitu Es youtuber de fútbol La gente no lo sabe ¡Hostia! Me mete una leche aquí Lo consume Me mete Me enfado en broma, eh Lógicamente Ahora sí Ahora sí Dos más Bien Sumando Se celebra Se celebra cada punto Equipo terapia Vamos a menos uno Atiga Otro más Claro, claro Es que tanto entrenamiento ahí En el museo de la fe Ah, vale Para algo Atiga Shooter Atiga Shooter Tres ¡Uh! ¡Uh! ¡La Magic Johnson! No me he escuchado eso A la Magic Johnson Sí, bueno Sí, bueno Va, sí, bueno ¡Atiga! Desde su casa ¡Bam! MVP de la primera parte 100% Atiga MVP de la primera parte 100% Atiga Tres triplazos Aparte, este fue Modo carry, eh Se nos iban aquí en el partido Se nos iban 30-21 Se giran de tres Venga Venga Venga, papi Gaby Venga, cállate un poco Que le está tirando Le estaba tirando Biff Mira esta, mira esta, mira esta ¡Uh! ¡Sí la meto! ¡Uh! ¡Sí me tuve eso! Lo vi, eh Era un pase Muy buen pase Era muy buen pase Gaby casi mete Casi mete el ganchito Ha sido el canastón del partido Bueno, eh Para mí Vita y papi Gaby Son quizá los Repartiendo Flop de tres ¡Otra más! Había más de 2.000 personas En el campo O sea, fue muy bonito Pabila, Gaby Esto tengo que meterlo Es la típica, tío Gaby Esa Esa no puedes caer Esa no puedes caer Ojo que Gaby Anotó No os voy a decir cómo No os voy a decir spoiler En este triple No era Pero va a meter Va a meter Gaby Gaby Show Show Falta Pero clarísima Esa es la falta Es clarísima Y se queja Este tipo de actitudes Yo creo que no deberían Aceptarse en una En una cancha de básquet Pero bueno Tires libres para papi Gaby Primero Esa es la que coge el pantalón Es que no lo veis Espérate La paro Falla E15 Si no me equivoco Como presentador Y humorista Si no me equivoco El número 23 Es jugador de Zaragoza El señor de blanco Es el alcalde de Zaragoza Risas Ah que pena Que se fuera ahí Ese pasa Este señor de aquí Es director de cine Tiparraco Joder No lo he dicho Que estaba tiparraco Tío Marky Y de hecho Mostopapi Tenía que venir Y no pudo venir Que fue una pena Porque Mira está Es que podría haber Trajardead Podría haber Trajardeadado Mucho más a puntos Podría haber Trajardeadado Muchos puntos Ahora si Ahora si Bueno Vaya hemos hecho La otra El tonto Ahora vamos a meterla Rebote Asistencia Eh Que la paso mucho Bang Vitu De tres Otro más Si hombre Si Vitu Me la vas a meter A mi otro Triple pati Splash brother Si míralo Vitu la quiere Claro que la quiere Claro que la quiere Vitu Asistencia Esa es la persona Que organizó Todo esto Tres Otro Otro más Bang Bang Bitu Vaya pase Para Vitu Yo celebrándolo El choque fue bueno Tres con otro más Otro más Otro más Si hombre Si hombre si Claro que si Don't play with me Otro más Bang Y aquí nos empata En el último segundo Tanta tontería Que vamos perdiendo Empate Remontamos el partido Esto no puede ser No es broma Lógicamente es un partido Veréfico La idea era Que nadie ganara de mucha paliza Lógicamente Esto es como no lo estar Ahora que hemos visto Un poquito todos los highlights Y hemos analizado un poco El partido El partido era Lo de menos Por supuesto Lo importante Era Toda esa gente Todos esos niños Sobre todo Que luchan día a día Contra una mierda De enfermedad Que es el Es el cáncer Y de verdad Desde aquí Todo el apoyo Para toda esa gente Que sigue luchando cada día Todos los que se han ido Porque es algo Que toca Muchísima gente Muchísimas personas Y que es muy muy duro Así que Ojalá se hagan más Iniciativas como esta Porque de verdad Que por parte nuestra Creo que hablo en nombre De todos los que nos dedicamos A esto Youtubers Y creo que todo el mundo Que participó Fue una gozada Lo pasamos increíble Y ojalá se pueda ayudar Muchísimo más Así que nada Al final este vídeo También era un poquito La excusa Porque si hay más ediciones Como esta Que espero que las haya Apoyáis un montón A mi me van a seguir Teniendo siempre Que me necesiten Para este tipo de cosas Ay Os había prometido Ver las estadísticas Las queréis ver Venga va Las queréis ver Seguro que si Os las dejo por aquí Equipo blanco Tenemos a Tiga 9 puntos Que metió 3 triplazos Los que habéis visto Papi Gabi No habéis visto Pero metió un tiro libre Y fue bastante épico Y después tenemos a Bitu Que metió 4 triples 12 puntos Después equipo negro Éramos menos Por eso jugamos tantos minutos Metí 19 puntos Muy bien O sea en la primera parte No metí mucho En la segunda parte Metí más triples Se tiraron 10 puntos Flopo 21 Y Chojin 12 Así que Muy muy bien Esto es lo de menos Esto yo sé que os gusta Porque os gusta ver Quien metió los puntos Pero realmente esto Es lo de menos Así que nada más Espero que os haya encantado Este vídeo Dejar un like gigante Por este tipo de organización Agradecer Tanto a Alberto Como el Basquete Es vida Como todas las personas Que participaron En este evento Nada más Dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Activar esa campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!